Música Llevan todo nuestro dinero, todo nuestro oro, pero mira no tuvimos a cambio de nada. Responsabilidad social, mentira. Compartir el bienestar social de nuestro pueblo, engaño. Entonces, yo digo en esa lógica, ¿cómo es posible que a España se le llama la madre patria? Música 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 No es irse contra la minería, porque eminentemente en los terrenos del Cerro de Pásco es minero. Es su naturaleza, pero sí que cumplan a cabalidad su responsabilidad social. Música